En esta nueva jornada de la fiesta de la Virgen del Carmen acá en la comuna de Pelarco, estamos compartiendo con el diputado de la República, Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Diputado, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, un saludo cariñoso a toda la gente que nos está viendo. Aquí estamos pues nuevamente en esta linda fiesta acá en Pelarco, con mucha gente, una fiesta religiosa que ya es una tradición acá en Pelarco. Así que yo felicitar a la municipalidad, a su alcalde, a Bernardo Vázquez y al municipio, ¿no es cierto? Por esta linda fiesta. Yo creo que es importante darle a toda la gente de Pelarco un realce distinto. Que se conozca por una cosa que tenga identidad propia. Y la Virgen del Carmen así lo ha hecho. Y hoy día Pelarco cuenta con una identidad y cuenta con una plaza que está espectacular para invitar a toda la gente hoy día que venga a presenciar el show. Gracias. Diputado, ayer pudimos disfrutar de una noche mágica con Daniel Muñoz, donde la gente pudo mostrar ese calor humano que hacía tanta falta el día de ayer. Y hoy comenzamos con una procesión. Tenemos también la presencia de los Guasos Quincheros. Así que dejamos las pantallas para que usted pueda hacer una invitación a todos los vecinos, bueno, de la comuna y de las comunas vecinas también, para que nos acompañen. Así es, que vengan todos en familia. Yo creo que esta es una fiesta familiar con los adultos mayores, los niños, ¿no es cierto? Yo creo que es importante que venga la familia. Hay unos platos de comida exquisitos, ¿no es cierto? Por las cocineras de acá de la zona. Así que feliz de estar acá. Yo por lo menos voy a andar caminando por este lado. Muchas gracias, diputado. Y bueno, nos lo invitamos a seguir disfrutando. Chao, chao. Gracias. Gracias.